Los gondorianos pueden marcharse de Mordor, pero no tú. ¡No! ¡Un carador! ¡Has muerto! ¡Ya te tengo! ¡No! ¡No lo voy a ingrar por ahí! No le deis respirar. 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 El gran embaucador pagará por su traición. Sufrirá. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Oye, ¿te gusta ver luchar a los Uruks, eh? ¡Vamos entonces, adelante! ¡Vamos, 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 adelante! ¡Suscríbete! ¿Como matar pieles suaves con las manos desnudas? ¡No te dais! ¡Te sojeterás! ¡Jura lealtad al Señor de la Luz! ¡Te serviré bien! ¿Entendido, jefe? ¡Try! ¡Bad Vordor! ¡Guerdas, Más! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos allá, amigos! ¡Sin luz! ¡Preparaos para la madre! ¡Suscríbete al canal! 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 No me dejáis otra elección. Así sea. ¡Que corra la sangre! ¡Gracias! ¡Sigue buscando! ¡Si estabas aquí! ¿A dónde habrá ido? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eres mío! Me servirás. ¿Qué puedo hacer por ti? Me voy, me voy Me voy, me voy ¿De dónde ha salido esa flecha? Tengo sed de sangre A ver si encuentro algo Está todo en tu cabeza Mente en blanco Me voy, me voy Me voy, me voy Me voy, me voy Mi deber es sufrir por ti Pero no pudrirme en una jaula mientras tú te paseas por Mordor Ahora vas a sufrir tú, escoria humana Fúbar No, 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 no Juntos del mundo Es un enemigo ¡Consume! ¡Muare, hermano! ¡Sanca tú! ¡No puedes tocarme! ¡Muare! ¡Sienten dolor! ¡Sométete! ¡Serves al Señor de la Luz! ¡Tus trucos mentales son inútiles! ¡Tus trucos mentales son inútiles! ¡No puedes caer! ¡Gracias! 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 ¡Estamos con...! ¡Te sumaré a mis vidas! ¡No te metas en mi mente! ¡No lo aguantarás! ¡Acabaré con...! Puede que te interese conservarme. Hace falta un traidor para detectar a otros. ¿Eh? ¿Qué me dices? ¡No! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no!